Don Aire y Esplendor están predestinados a estar juntos. Pero cuando vuelvan a reunirse... ¡El destino! ¡Canta, mi destino! ...los querrán separar. Porque sus mamás se odian. ¡Viva, mi destino, carajo! Y aunque el amor es ciego... ¡Salud! ...los vecinos no. Es lo último que pensé ver en mi vida. Y comenzará una guerra por el amor. ¡Hijos versus madres! ¿Tú te vienes a fijar justo en la hija de mi peor enemiga? Aparte dice que no puedo amar. Tú sí puedes amarte. Pero no a ella. Estamos en guerra. Y en tiempos de guerra el amor es imposible. Te olvidas de Don Aire. Lorna Cepeda, Gaby Garrido, Patrick Boyert y Lupita Ferrer. En una comedia basada en el Carnaval de Panamá. Don Aire y Esplendor. Estreno domingo 11. 6 PM Este, Nueva Argentina. Por Cine Latino.